Estos son los avances de nuestro programa semanal por Canal U. Se realizó en el Teatro del Notariado el lanzamiento de la programación 2017. Cobertura, notas y adelantos de alguna de las obras que se vienen. De Paisandú a Montevideo. Aquel 7 de enero no lo voy a olvidar. Katherine Berknex nos presenta Cautivante, su primer disco y adelanto de su clip Milonga del Amanecer. Estaba tan cerca nuestro que casi no podía mirar. Tus ojos iluminaron te. Este y todos los viernes 23.30 con repeticiones domingos, lunes, martes y miércoles por Canal U.